Otorga ahora el uso de la tribuna a la senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Representar a mi Estado desde esta tribuna durante estos años ha sido el mayor honor que como veracruzana he tenido en mi vida. Representar a los 212 municipios de mi Estado y a 8 millones de veracruzanos, créanme que ha sido un verdadero honor. Me voy con la satisfacción del deber cumplido, de haber votado en cada ocasión con un profundo sentido de responsabilidad, defendiendo mis convicciones y los valores que me definen como persona. Sin embargo, también me voy con una profunda frustración, porque cada votación que hemos hecho en estos seis años no afectan a nuestros partidos políticos ni a nuestros grupos parlamentarios, afectan a cada mexicano. Porque gritar aquí no sirve de nada, no sirve de nada si no damos argumentos y sobre todo si no hacemos y votamos leyes que realmente cambien la realidad y la vida cotidiana de cada uno de los mexicanos. En estos seis años me ha quedado claro que nuestro país requiere servidores públicos y legisladores que amen a nuestro país. Y que no es necesario ser experto en todo, pero sí es indispensable estudiar, leer y aprender y querer dar lo mejor de cada uno de nosotros todos los días. Ser legislador es pasar interminables horas en cada una de nuestras comisiones, debatiendo el fondo, pero también la forma. Y he disfrutado cada minuto de ello. Me siento muy agradecida de haber conformado parte de comisiones tan importantes como lo son justicia, puntos constitucionales, gobernación, salud. Y agradezco los grandes debates que dimos en estas comisiones. Agradezco a Dios, sobre todo, por darme esta oportunidad. Porque soy una mujer de fe. Y agradezco a cada uno de ustedes que por algo nos encontramos en este camino. Y que aunque no coincidamos con la mayoría de ustedes, he aprendido de cada uno. Agradezco sobre todo a mis compañeros de mi grupo parlamentario. Porque conocí a personas verdaderamente extraordinarias. Y que me llevaré toda la vida. Agradezco a mi partido, al Partido Acción Nacional, del cual soy orgullosamente militante y en cuyos principios creo firmemente. Y los puse en práctica en cada una de mis iniciativas, votaciones y participaciones. A veces, las mujeres que participamos en el servicio público tenemos que fingir que no tenemos familia. Que es muy sencillo salir a trabajar todos los días. Salir a trabajar como si nada. Como si nadie nos esperara en nuestras casas. Y yo no podría estar aquí el día de hoy si no fuera por ellos, si no fuera por mis hijos. Porque ellos me motivan. Me motivan a salir a la calle. Me motivan a construir un mejor Veracruz para ellos. Y creo que esa tiene que ser al final nuestra principal motivación. Dejar un mejor país. Dejar un mejor Estado a cada uno de los niños de este país. Mi Estado, hoy más que nunca, requiere de todos los veracruzanos. Que nos unamos y que escojamos un verdadero gobernador. Llevamos ya casi seis años sin gobierno y necesitamos que un veracruzano comprometido y que conozca verdaderamente a nuestro Estado lo gobierne. Que nos defienda, que trabaje por los ciudadanos, no por un partido político ni por una persona. Que tenga claro que más de la mitad de los veracruzanos viven en una situación de pobreza. Que no tenemos servicios de salud, no solamente en las zonas serranas o rurales, sino incluso en las propias ciudades. Que somos uno de los principales centros de inseguridad en todo el país. Y que por salir a decir lo contrario, eso no lo cambia. Hoy más que nunca necesitamos a un veracruz unido. Necesitamos un veracruz que sea diferente. Y yo créanme que me voy, como lo dije en un principio, con la satisfacción del deber cumplido. Pero al mismo tiempo con la frustración de saber que en cada uno de nosotros estuvo la posibilidad de cambiar a este país. De cambiarlo de fondo. De hacer algo que realmente cambiara la realidad de las personas en la Sierra de Zongolica o en Córdoba, o en el norte de mi estado, en la Huasteca, en Tantoyuca, en Poza Rica, en Tuxpan, en Orizaba, en Córdoba, en José Azueta, en Tierra Blanca, en Boca del Río. Y no simplemente venir a pelear, venir a gritar. Yo espero que la próxima generación de senadores, de diputados locales, de diputados federales, amen más a su país, amen más a su estado, de lo que aman a cada uno de sus líderes. En verdad, les agradezco a cada uno de ustedes su tiempo, les agradezco de todo corazón el haber coincidido con cada uno de ellos y creo que es un gran momento para volver a reconstruir y construir Veracruz. Es cuanto. Adelante, senadora Alejandra.